Muy bien, vamos, esta es nuestra chavales, venga, vamos a dejar un día de tonterías, vamos a ganar partiditas Que ya va siendo hora de que las veáis Venga, vamos Vale, 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 no me empujes, mira la piña esa de las narices Vale, vamos tranquilamente, no empujéis, no empujéis, vamos por aquí, vamos por esta puertecita de aquí, vamos bien, bien, bien Madre, madre mía, madre mía Vale, 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 perfecto, perfecto Se abre la puerta, se abre la puerta ¡Oye, oye! ¡Me cago en...! ¡Ah! ¡Me cago en...! Bueno, venga, aquí caen todos, aquí caen todos, venga, vamos por aquí Esto nos da, pero no pasa nada Y esa pasamos, vale Vale, vamos por el lateral, por el lateral Vale, nos clasificamos, nos clasificamos, nos clasificamos ¡Yupu! Vale, altura de vértigo A por ello Sorte los horteclos y corre hasta la meta Perfecto, venga Uy, como mola ese, ¿no? ¿Es el robot? Vale, vamos Vale, empezamos por estos discos Que nos van a llevar A lo alto Vale, perfecto Vale, 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 vale Mmm... Vale, muy bien Bueno, facilito, eso es el punto de control Vale, vamos con las bolas Vamos por la izquierda Vale ¡Ey! ¡Perfecto! ¡Fuah! Como nos lo hemos salvado esa Vale, ahora mucho cuidado Porque como nos agarren Me puedo poner, vamos Muy enfadado ¡Ey! ¡Ay! Vale, y si no, ya la lio yo No pasa nada Vale, salvada Y ha ido muy bien Así que no creo que haya habido ningún problema Al respecto Vale ¡Ey! ¡Cagüento! Vale Cuidadito ahora, cuidadito ahora Vale No hay problema, nos clasificamos ¡Yuhuu! Bueno Parejas perfectas Bueno Vale A ver si podemos seguir a uno Y pasándolo Vale, a ver Plátanos Vale, naranjas Vale ¡Ey! ¡Me cago en tú! La paloma Plátano y naranja Plátano y naranja Plátano y naranja Vale Aquí no creo que haya problema Hay que irnos a Plátano Voy a atar Pues nos quedamos aquí Mira, mira, mira Me cago en Vale A ver Plátano Ibiza Morango Vale Madre mía Uf Sandía, sandía Plátano Más esta Vale 3, 2, 1 Plátano Aquí, aquí, aquí Fu, 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 fu ¡Uf! Hasta luego Vale Ibiza Madre mía Ubas Ibiza Ubas Ibiza Sandía 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 Uvas Vale Ibiza Ibiza Estaba aquí, estaba aquí, estaba aquí Uf, menos mal, menos mal ¡Eh, eh, eh! ¡No me tiréis, no me tiréis, no me tiréis! Vale Vale Vale, coge la cola, suerte Te tengo la cola cuando se acabe el tiempo, vale Este es de los que más De los que peor se me dan Vale, y no es por aquí, pues es individual Vale, empezamos con colita, o sea que no nos la quiten Ese no tiene cola, así que No me guste por aquí porque Vale, ese tiene cola, así que Ese no tiene cola, va a venir a por nosotros Ah, pues sí, tenía cola, sí Vale Vale, me he quedado Me he quedado atrapado, me he quedado atrapado Vale, a esos la han quitado No, no Vale, no me guste por aquí, no me guste por aquí Porque nos la pueden quitar en cualquier momento Sin darnos cuenta Vale Vale ¡Ah! ¿Qué eso tiene? ¿Ese no tiene? ¿Ese no tiene? ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, no nos sigue, no nos sigue ¡Ah! Vale, 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 vale ¡Uf! ¡Ah! ¡Este no tiene! ¡Este no tiene! ¡Uy, uy, 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 uy! Vale Mierda, mierda, mierda ¡Ah! ¡Este no tiene! ¡Este no tiene! ¡Ah! Vale, vale, perfecto, perfecto, perfecto ¡Uf! ¡Qué nervios, eh! Vale, vale, vale Ese no tiene, ese no tiene Que no lo vea, que no lo vea ¡Ah! 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 Me siguen, me siguen 15 segundos 15 segundos 15 segundos ¡No! 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 ¡Ven aquí! Vale ¡Eh! Vale, vale 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Vamos! Vale Hexagonía para la final Ser último personaje En pie sobre el fango ¡Uf! Venga, va, chavales A por la corona Verás No Vale, empezamos bien Empezamos bien Empezamos bien Empezamos bien Vale Vamos a ir Abriendo boquetes Vale Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien ¡Ah! No Esto es lo que no Hay que hacer Esto es lo que no hay que hacer Esto es lo que no hay que hacer Vale, vamos a ir abriendo Boquetes, eso es Eso es Vale Se cae Vale No Vale La estoy liando La estoy liando Ya está, ya estoy Vale, ya estoy Melo